Irelia es una campeona con una gran cantidad de herramientas para superar a su oponente en el juego. Con una increíble movilidad y potencial para infligir daño, ella define qué es un acarreador cuando se utiliza correctamente. Pero ahí está el detalle, no es tan fácil dominarla. De hecho, la diferencia de tasas de victoria entre los jugadores casuales y los que la dominan es de un abismal 10%. En contraste, la mayoría de los jugadores tienen una diferencia de alrededor del 5% entre los jugadores casuales y los pros, ya que la complejidad es menor. Así que las recompensas son muy altas cuando dominas a esta campeona. En la guía de hoy vamos a acelerar drásticamente el proceso, ya que aprenderás todo lo que necesitas para jugar con Irelia. Y lo mejor es que sus mecánicas no son tan complicadas como crees. Así que hay muchas cosas que puedes aprender aquí. Comenzaremos con su estilo de juego. Luego revisaremos sus picos de poder, algunos consejos y trucos, combos y finalmente su armado. Así tendrás todo lo necesario para arrasar las partidas. Empecemos con el estilo de juego de Irelia. Irelia es una de las mejores duelistas del juego. Tiene todas las características de un poderoso campeón 1 contra 1. Movilidad, DPS increíble, robo de vida, potencial de superar al oponente, etc. Desde la fase de carril, debes ir por el 1 contra 1 con tu oponente para ejercer tu dominio. Hay muy pocos enfrentamientos que Irelia no pueda superar con su increíble pasiva. Y eso no es todo. Cuando termina la fase de carriles, este estilo de juego debe continuar. Lo ideal es tratar de encontrar combates 1 contra 1 o incluso peleas con una diferencia de números ridícula en un carril lateral, dependiendo de lo fuerte que estés. Mientras más jugadores obligues a luchar contra ti, más fácil será para el resto de tu equipo conseguir objetivos en otras áreas del mapa. Lo mejor de todo es que Irelia no tiene la debilidad que la mayoría de los duelistas de los carriles laterales tiene. Campeones como Fiora, Tryndamere o Jax tienen muchos problemas para pelear en equipo, lo que los hace un poco unidimensionales. Prácticamente tienen que hacer empuje dividido toda la partida. Pero no es el caso de Irelia. Su definitiva tiene un gran impacto en una pelea de equipo, y puede eliminar en un instante a los enemigos frágiles una vez que los alcanza. Aporta un montón de cosas que los otros duelistas no. Aturdimiento en área, reducción de daño esperado y movilidad ilimitada. Todo esto la hace mucho menos unidimensional que los campeones que mencionamos antes. En cuanto a los picos de poder, solo hay uno que realmente debe importarte, que es cuando completas su primer objeto clave. Normalmente será la espada del rey arruinado. La mayoría de los campeones tienen un pico de poder al completar un objeto, pero Irelia se hace mucho más poderosa porque restablecer su Q se hace mucho más sencillo. Entraremos en detalles sobre esto más adelante, pero una vez que Irelia cuenta con un objeto, ya no tiene que atacar primero a los súbditos hechiceros para restablecer su Q con ellos. Una vez que llega al nivel 9 con un objeto completado, normalmente puede matar a los súbditos hechiceros con vida llena con una sola Q, permitiéndole desplazarse alrededor de la oleada con facilidad. Muy bien, pasemos a la gran cantidad de consejos y trucos que se necesitan para jugar con esta campeona. Para aprovechar todo su potencial no necesitan mecánicas avanzadas, solo hay que saber cómo sacar el mayor provecho de su pasiva y de los restablecimientos de su Q. En resumen, cuando la pasiva de Irelia llega al máximo de acumulaciones, la enorme cantidad de daño y velocidad de ataque que obtiene le hacen casi invencible. El hecho de tener lo que parece una cantidad infinita de desplazamientos hace que alejarse de ella también sea difícil. Así que adentrémonos en lo que hay que saber para sacar el máximo de estos dos puntos fuertes. Sin duda, una de las cosas más importantes que hay que entender como Irelia es utilizar los súbditos como pasaje para llegar a tu oponente. Recuerda que tu Q se restablece cuando le das el último golpe a un súbdito. A lo largo de la fase de carril, debes estar alerta a los súbditos con poca vida que puedas utilizar para acercarte a tu oponente, sin gastar el enfriamiento de tu Q. Así, puedes guardarla para perseguirlo aún más, lo que te permite estar cerca de tus objetivos durante una enorme cantidad de tiempo. Para ir un paso más allá, puedes hacer algo que se conoce como preparación de súbditos. Básicamente, estás haciendo el trabajo de tus propios súbditos por ellos. Si crees que vas a tener una oportunidad de asesinato pronto, entonces considera autoatacar a un súbdito al que sabes que tu oponente se acercará pronto. Igual que antes, en lugar de esperar a que se te abra un camino, hazlo por tu propia cuenta con antelación, cuando sepas que tendrás una oportunidad de asesinato. Por lo general, esto es mejor cuando tienes su pasiva completamente acumulada o alguna otra ventaja, como una ventaja de nivel. En este caso, Irelia tenía ambas. Gracias a la preparación de los súbditos, puede acercarse y conseguir la primera sangre fácilmente. Una de las razones principales por las que esta táctica funciona es porque, por alguna razón, los jugadores tienden a no darse cuenta de lo que está haciendo Irelia. Técnicamente, la preparación de súbditos es obvia. Pero de algún modo, cuando retrocedes en el carril, le da a tu oponente una falsa sensación de seguridad. A veces, aunque literalmente acaban de ver cómo golpeas a un súbdito para prepararlo, se acercan a él y te permiten atacar. Claro que no siempre se puede preparar a los súbditos antes de buscar un enfrentamiento. Conocer los momentos específicos en los que puedes prepararlos con tus habilidades te será de gran ayuda. La forma más sencilla de hacerlo viene de tu W. Puedes hacer que los súbditos hechiceros estén lo suficientemente bajos para desplazarte en su dirección y restablecer tu Q. Hay tres datos sobre duración que querrás aprender para este truco, en los niveles 4, 5 y 7. En el nivel 4, tendrás que mantener tu W presionada prácticamente a lo largo de la duración. De otra manera, los súbditos hechiceros no quedarán lo suficientemente débiles. En el nivel 5, puedes mantener tu W presionada por la mitad de su duración para garantizar el restablecimiento de tu Q. Finalmente, en el nivel 7, sobre todo si ya volviste a base por más daño, puedes simplemente tocar tu W y tendrás disponibles los restablecimientos de tu Q. Asegúrate de aprenderte estos datos de memoria, ya que el uso de la W para restablecer es muy importante para aprovechar todo el potencial de Irelia. La preparación de la R es similar a la de la W. Tu definitiva también inflige daño a los súbditos que atraviesa. De este modo, puedes usar tu R sobre tu oponente y con ello tendrás un pasaje conveniente hacia él a través de sus súbditos hechiceros. Esto es menos relevante ya que tu R marca a tu oponente, pero tomando en cuenta lo que hablaremos más adelante, puede ser muy útil que lo sepas. En cuanto a las mecánicas necesarias para vencer a tu oponente, hay algo en lo que fallan la mayoría de los jugadores. Uno de los peores errores que puedes cometer como Irelia es ser impaciente con tu E. Recuerda que uno de los puntos principales que destacamos a lo largo de esta guía es lo fuerte que es la pasiva de Irelia. El daño de sus autoataques es tan alto que debería ser suficiente para que tus oponentes huyan cuando tu pasiva tiene el máximo de acumulaciones. Cuando tienes la ventaja sobre tu oponente, lo que debes hacer es utilizar tu E una vez y luego perseguirlo con autoataques. Tu oponente se concentrará tanto en esquivar tu E que solo se moverá de un lado a otro, lo que lo mantendrá al alcance de tus autoataques por más tiempo. Finalmente, una vez que domines sus movimientos, lanza tu E y elimínalo. Como dato adicional, ten en cuenta que tu E es una habilidad a distancia, por lo que te puedes dar el lujo de intentar impactar con ella antes de atacar. Un error que cometen los jugadores nuevos de Irelia es usar su Q para desplazarse y luego intentan lanzar su E. Si llega a fallar, ya están al alcance del enemigo. En cambio, si intentas impactar tu E y luego te lanzas, eliminas ese riesgo. Ahora revisaremos por qué todas las jugadas de Irelia que ves en montajes son tan increíbles. Irelia siempre se está desplazando alrededor de todos y esquivando todo. Te preguntarás cómo puedes llegar a hacerlo tú también. Bueno, seremos sinceros, suele ser cuestión de suerte. Los jugadores de Irelia no están calculando cada pequeño detalle mientras hacen esto, al menos no la mayoría. Identificar qué es lo que pasa y saber por qué ocurre tanto es sencillo. Usar tu Q contra los súbditos para moverte en medio de una pelea es algo que deberías hacer de cualquier forma. Ten en cuenta que la Q de Irelia aplica efectos al impacto y además te cura un poco cuando la usas. Esto significa que siempre que haya súbditos con poca vida alrededor de tu oponente, no hay razón para no usar tu Q mientras luchas contra ellos. Estás recuperando vida gratis. Esto se vuelve aún más potente a medida que obtienes robo de vida de tus objetos o de tus runas. Cada Q que uses en un súbdito te curará cada vez más mientras avanza la partida y obtengas más sustento. Además, recuerda que tu Q te coloca directamente detrás de tu objetivo. Naturalmente, esto solo va a confundir a los jugadores aún más, sobre todo por la cantidad de desplazamientos que tiene Irelia. Piénsalo, si atraviesas a alguien, te quedas detrás de ellos. Si lo haces de nuevo, estarás delante de ellos. Cuando todos estos desplazamientos los haces a gran velocidad alrededor de tus oponentes, los confunden. Lo que queremos decir es que muchas veces vas a superar inadvertidamente a tus oponentes, incluso si solo te estás desplazando al azar alrededor de los súbditos. No queremos restarle méritos a los jugadores de Irelia realmente hábiles que la hacen ver increíble. Pero tampoco queremos que dejes de usarla porque pienses que es muy difícil o que requiere grandes mecánicas o reflejos. Muchas veces harás jugadas increíbles sin darte cuenta cuando solo estés matando súbditos para robar un poco de vida. Después, querrás maximizar el daño de tu W siempre que sea posible. Como ya sabrás, una gran parte del daño de Irelia proviene de los autoataques con su pasiva. Si estás intentando autoatacar hasta matar, no querrás gastar el tiempo de los autoataques para cargar tu W por un poco de daño adicional. Para evitarlo, hay un pequeño truco que puedes poner en práctica. Inevitablemente, al autoatacar a alguien, se saldrá del alcance de tus autoataques. En el momento en el que salga de tu alcance, empieza a canalizar tu W para la amplificación de daño. Pero una vez que esté a punto de salir del alcance de tu Q, la cancelas y lanzas tu Q hacia ellos para seguir autoatacando. No es complicado hacerlo, pero si estás tratando de infligir el mayor daño posible, entonces definitivamente debes aplicarlo siempre que sea posible. Otro buen consejo para conseguir más daño con tu W es empezar a canalizarla mientras esperas que te lancen control de masas. Al momento de canalizar, nada puede sacarte de ese estado. Así que si no vas a poder evitar el control de masas, es una buena idea lanzar tu W para poder cargarla mientras no puedes hacer nada más que obtener más daño. Y por supuesto, para bloquear un poco del daño del enemigo. Como consejo final, cuando vayas a eliminar torres como Irelia, mantén tu pasiva activa todo el tiempo que sea posible. Muchas Irelias de bajo rango eliminan la oleada instantáneamente cuando están derribando una torre gratis. Pero lo que debes hacer es analizar la rapidez con la que matas la oleada enemiga, si es que hay una cerca de la torre. Solo debes matar a los súbditos para actualizar tu pasiva, así podrás mantener tu DPS lo más alto posible para ayudarte a destruirla más rápido. Como puedes ver, para jugar con Irelia no hay que tener grandes mecánicas, sino conocer bien a la campeona. En cuanto a los verdaderos combos mecánicos, no tiene muchos, así que vamos a repasarlos rápidamente. Solo hay dos, así que empecemos por el primero, R destello. La secuencia es básicamente el nombre del combo, en lugar de usar destello y luego R, se hace lo contrario. En caso de que no lo sepas, esto se conoce como cancelación de animación. Hace que tu R se lance más rápido que si hubieras usado destello primero. Es bueno para sorprender a la gente, lo que es vital ya que la definitiva de Irelia no es una habilidad que quieras fallar. El segundo combo es ERQ-E. Acertar con tu E de manera consistente es una de las partes más difíciles de jugar con Irelia. Sin ella, pierdes un aturdimiento y un restablecimiento de la Q, que es mucho daño potencial. El objetivo de este combo es simple. Lanzas tu E, luego tu definitiva y te lanzas junto con ella. Esto produce una gran cantidad de luces en la pantalla de tu oponente. Les costará mucho trabajo saber qué está pasando. Y en medio de todo, tú ya presionaste la E de nuevo, algo que es muy poco probable que noten, haciendo esta habilidad mucho más consistente. Terminaremos con una ruta de armado fácil que te permitirá aplastar a tus enemigos en poco tiempo. Para tus runas, querrás llevar la página de conquistador básica. Nada del otro mundo. En cuanto al orden de habilidades, maximiza R, Q, W y por último E. En cuanto a los objetos, tu primer objeto clave casi siempre debe ser la espada del rey arruinado. Eso no cambiará, a no ser que un objeto específico esté muy OP en esa versión. De lo contrario, la espada del rey arruinado tiene una muy buena sinergia con el conjunto de Irelia. Esta parte es un poco confusa. A Irelia le va muy bien con muchos objetos míticos. Te irá muy bien si armas cualquiera de estos objetos. Todos combinan bien con su conjunto. Puedes armar el que creas que es mejor en tus partidas. Dicho esto, para quienes siguen las notas de la versión, presten atención cuáles reciben mejoras o debilitaciones. Los niveles de poder de los objetos cambian constantemente. Así que si prestas atención a cuál de ellos es más fuerte en cada versión, tendrás una ligera ventaja sobre la mayoría de los demás jugadores de Irelia. O si ves mucho contenido de rango alto, entonces puedes copiar lo que los mejores jugadores están haciendo en cada versión. Finalmente, termina tu armado con objetos básicos de peleador. Su armado es muy simple fuera de la selección mítica. Muy bien, con esto terminamos esta guía. Con todas estas herramientas, tendrás tu propio montaje de Irelia en poco tiempo. Gracias por vernos y hasta la próxima.